Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con TheRankoLiAli Y hoy estamos en el Polo Norte porque vamos a ayudar a Santa Claus, ¿vale? Hoy vamos a ser sus elfos porque está teniendo problemas ¿Te vais a ayudar a ti? No, a ti no, al de verdad, ¿vale? Porque tú eres uno falso Y bueno, está hasta arriba, ¿vale? Porque tiene muchas cosas que hacer Muchos regalos pendientes y tenemos que ayudarle a que lo consiga hacer todo Como no sé qué misión tenemos que hacer, vamos a hablar con el elfo Que sí, que hice el pie pendiente a... no sé qué, en plan a la granja de árboles, ¿no? Vale, tu trabajo, bla, 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 vale, ok ¿Cómo consigo un hacha, tío? Tienes que ir a la tienda Ah, vale, a la tienda de hachas Sí, vale, ya está, es bastante obvio ¿Quieres tú lo dar? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! Oye, ¿por qué le das a los árboles así? ¿Con cuál le das a los árboles? Ah, click y ya está, ok Oye, pero yo mi pregunta es ¿Por qué estamos quitando los árboles de aquí? Si pienso que quedan bastante bonitos ¿Me lo explicas? Ah, vale, no, nada, no les pegues a los que tienen cero, ¿eh? ¿Por qué? Porque se ve que hay otros que sí que tienen vida No sé si esos están bogeados Este sí que tiene... A los que tienen vida hay que quitarle la vida hasta dejarlo a cero ¿Cero? No sé, es que no me he enterado muy bien de la misión Es que le estaba pegando al otro que tenía cero de 500 y no se rompía, digo Vale, ahora ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, lo pillo Y lo dejo aquí Catapla, catapla Ay, me dan dinero es por eso Ay, se plantó uno nuevo, qué guay Es tan guay, me parece tan cuqui Vale, perfecto entonces Vale, pues le damos a los demás De todas formas, esta no es la única misión que hay Si no, si te vas a dar una vuelta por ahí, creo que hay más misiones Vamos, creo que nuestra única ayuda no es talar árboles solo Hay que decorar los árboles, ¿eh? ¿Qué árboles? Los que hemos entregado ¿Qué va? Hombre, mira, ahí está la oficina de decorar árboles Ah, vale Pero entonces, ¿cuando llevemos uno vamos a decorarlo o lo hacemos de otra forma? Ya no, ya no, no lo sé Ay Árbol, por favor Me lo estás poniendo difícil, ¿eh, árbol? Venga, va, voy a talar uno más y vamos a decorar árboles Decorar árboles Vale, espera, uno más, uno más Ayúdame, ¿me puedes ayudar? Ahí estamos Trabajo en equipo de rank Así va mejor Me recuerda a nuestros tiempos jugando al Rust Y lo dejamos Vale, vamos a decorar árboles Porque la siguiente zona es esta A ver Ay, qué guay Este Hola Es nivel Ah, es obligatorio ser nivel 10 Si no, no podemos hacer nada ¿En serio, tío? Guay, soy nivel 1 todavía, chaval O sea que, olvídate También se pueden hacer más cosas No, pero nuestro primer trabajo creo que es este sí o sí, ¿eh? ¿Sí? Sí Yo que había visto en play que se podía ir a entregar los regalos Pero creo que va por niveles, si quieres ve mirándole Mirándolo, mirándole Ve mirándolo si quieres Mira, no, mira, no Es que nos da una caca de experiencia Sí Pues voy mirando Y ya está ¿Esto qué es? Comprar vehículos Sí, pero eso no te hace falta Si no tenemos para comprar A ver Mira lo de los niveles Que yo quiero decorar un árbol Que me hace mucha ilusión Tienda de título Da muy poquita experiencia Estoy en el cluta elfo ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Tengo una mochila pequeña Ah, ni caso ¿Dónde estás? Aquí, aquí Primero he ido aquí Y me he conseguido el título de elfo Recluta Y luego me he conseguido una bolsa Vale Y aquí tengo que recoger Los regalitos pequeños Deo A ver Vale Que consigue Coger los regalos Y llevarlos a las casas Necesitas una bolsa Para llevarlos Si no tienes una bolsa Vete a buscarlo Vale Podemos llevar No, el pequeño Podemos llevar estos Ultra mega chiquitines Esos son los únicos que deja Vale Entonces yo salgo por aquí Y no está el regalo ¿Dónde se lleva? No sé No me lo meto en la bolsa ¿Cómo? No sé No, es que lo suelta Vale Ah Regalos pequeños Pero ¿Eso se deja? No Tengo ese nivel 10 Vale Sí, ¿y esto qué? Pues los pequeñitos Pequeñitos Me los llevo Que se ¡Desaparece! Ah, vale Espérate Bolsa de regalos Vale Entonces yo me salgo No, vale Se desaparece Sí Porque le vuelves a dar A la F en ese sitio Por algún motivo Entonces tú coges un regalo Sí Y te lo llevas ¿Pero cómo me lo llevo? No sé Esta tía se los está metiendo En la bolsa Pregúntale Eh, vale Ah, con la R Con la R Con la R F, R La bolsa sale a la derecha Es con la R F, R F, R F, R F, R F, R F, R F y R Vale, vamos Vamos, vamos Vamos Ahora ¿Dónde? ¿Qué casas tenemos que ir? Eh, no sé Ah, y claro Tenemos que conseguir un vehículo Porque así tardamos menos En llegar En llevar los regalos A las casas Claro En 2000 Uf Bueno, pues de momento Iremos a pata Que también está bien Sí ¿Y qué tal el día? Pues aquí ando ¿Sabes? Corriendo Hace un poco de fresque aquí, ¿no? Soy mezcluta elfo Soy mezcluta elfo Soy mezcluta elfo Re mezcluta elfo Está todo de lado Estamos en el Polo Norte Y las casas ya están aquí Eh, espérate ¿Qué me dices tú? Eh, ¿puedes enviar los regalos? ¿Cómo? Vale, está muy lejos Así que tendrías que comprar un vehículo Gracias Gracias, Sherlock Era algo obvio que he dicho yo al principio Pero bueno No puedes ir a la puerta, tenemos que tirarlo por la chimenea Ah, vale, claro Vale ¿Y ahora dónde lo tiro? Me sale que no puedo tirarlo ahí, ¿por qué? No sé No me marca ningún sitio en concreto No tienes un regalo que dejar ahí Sí, me sale eso, también ¿Y en qué caso dejo regalos? Pues no lo sé ¿Pero has dejado alguno? ¿Te sale 9 de 10 o 10 de 10? 10 de 10 A ver, a ver, hay que investigar No, 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 no Pero es que no me marca ninguna casa donde tenga que dejarlo Qué varo Ah, y tiene un regalo sin querer Ya está, ya está Ah, ya sé por qué Hay que ponerlo en la mano Claro Estaba mirando y digo Qué inútil es Me lo acabo de poner en la mano y digo No, no, que lo tiro Y luego digo, espérate, no ¿Por qué somos los peores del mundo? No sé No sé Ah, puedo dejar un montón Esto da un montón de experiencia Vale, ya no Este pequeño ya tiene suficientes regalos Me quedan 4 Me quedan 5 Sí, me quedan 5 Es que lo he llevado en la mano Esto renta mucho más que estar talando árboles, eh Ah, pues no lo sé realmente Porque te tienes que pegar el pateo este Ya A ver Eso sí, da mucho más dinero Nivel 3 Oye, me mola mucho Y creo que lo vamos a continuar O sea, no en este vídeo Pero lo vamos a continuar La semana que viene por Navidad Porque hay más tareas Que no hemos visto Como la de los árboles, por ejemplo Porque no tenemos el suficiente nivel Lo que quiero saber es si se guarda ¿Cómo vuelvo? Esto se guarda, ¿no? Yo creo que es lo típico Que se guarda automático Pues a patita ¿Estás caminando? Sí Ay, Dios O no, no sé ¡Ay, Dios! No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás triste? Sí Solo hay que correr 20.000 billones de kilómetros Tampoco hay que correr tanto Eres un poco exageradito, eh Mira ¿Cuánto valen las monedas? Mira Por 100 robots Bueno, 99, 10.500 Y aún así No nos llegaría para un vehículo No te llega para el trineo pestoso Voy a ir a la post office Post office A ver si puedo entregarle en plan cartas Y así ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué pasa? Este es otro de los trabajos, ¿no? ¿Qué dice este señor? Bienvenido, bla, bla Tu trabajo Vale Vale De los que vienen de palos Y buenos Vale O sea que yo me pongo aquí Pim, pam Y lo meto Vale Solo te dan dinero Si está bien hecho ¿Pero yo qué voy a saber? No sé Ah, vale, vale Ya entiendo Hola Que no me puedo mover Ahora Ok Yo vengo aquí ¿Pero qué es lo que está bien hecho? Es que no he hecho nada Para, va Nice Es un niño bueno Ese es un niño malo Ah, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Oye, está súper guay Este juego, tío Niño bueno Hay más niños buenos Que niños malos No se lo creen Ni ellos Pero bueno Travieso Traviesingo Tío travieso Ay, no he pillado carta Travieso Ahí me tocan los huelos Solo me tocan los malos, eh Cuidado Niño bueno Si te tocan niño malo Te dan menos monedas A mí por los buenos 10 A ver, por los malos Creo que te dan lo mismo Te dan 11 Te dan uno más Sí Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí Porque creo que se guarda automático Y lo vamos a continuar la semana que viene Porque me encanta Si os mola este modo Dadle muchos likes Y dejadme en los comentarios Y nada Os paséis por el canal De arranque Están en la descripción Y aparecido por pantalla Ahora mismo Y ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Ho, 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 ho Yo, ho, 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 ho ho